Démosle un fuerte aplauso al ganador de los 25.000 colones que ahí viene caminando. Oiga, aplaudir no es difícil. Aquí tenemos a nuestro amigo que viene por sus 25.000 colones. Dice, ¿a qué onda hacer ese moto? Me da la lina. Será pura fuerte ese moto. Venga, mi amigo. Bueno, tenemos el gusto y el honor de tener tu sintonía todos los dos. ¿Te gustó el programa el sol? Bueno, la pasaste bien, lo disfrutaste. Todos los sábados que usted canta aquí, usted se escucha en Radio Actual. Y también las actividades que hacemos, hacemos diferentes actividades. Recordarles que el primero de diciembre estamos allá en Cocobombos, en Turruales, en San Pablo, en Turruales. Vamos a estar haciendo un programa. Y también el 30 de noviembre vamos a estar en la escuela, en el Instituto Andrés Bello, en Saltana, haciendo un programa con un montón de niños. Estos 25.000 colones son suyos, mi amigo. ¿Cuál es su nombre completo? Jorge Vintas Calderón. ¿Por el vecino de dónde? ¿Jorguito, cuénteme? Por México. Para toda la gente linda de Brasil México, que nos sigan escuchando. Canal es muy sencillo. Usted nada más llama y dice, Ponto, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Pingo qué? ¿Pingo qué? ¡Pulticolor! Así es, usted llama nada más y dice, Pingo Multicolor. En el 22, 22, 23, 23, todos los sábados. Y se puede echar 25.000 canillas, nada más. Muchas gracias, mi amigo. Siga disfrutando del programa. Muy amable por venir.